¿La comida dulce pica más que lo que es dulce la comida picante? Vamos a averiguarlo. Buenos y míticos días. Nuestro nuevo libro, Las causas perdidas del arroyo Blix, sale en octubre 29. ¡Sí! Pero hoy, un mes antes, hemos lanzado un concurso para celebrar lo que el libro tiene para ustedes. ¿Qué? No uno, sino dos ganadores con invitados disfrutarán de un viaje todo pagado a Los Ángeles para acompañarnos y al equipo mítico a un clásico asado, justo como lo hacemos en Carolina del Norte. ¡Sí! El concurso empieza hoy y hasta noviembre 2. Lo que tienen que hacer para entrar es preordenar el libro y subir su comprobante de compra a nuestra página bleakcreek.com. Se aceptan distintas entradas de distintas compras y los boletos de los shows de conversación. O cualquier compra anterior a esa cuenta como comprobante de compra, así que pueden subir eso también. Anulado donde prohibido. No hay compra mínima para entrar. Las reglas están en la página. Gracias y esperamos verte en el asado. Sí, será divertido. Muy bien. El episodio de hoy es acerca de... lenguas. Pero antes de empezar, tomemos un segundo para admirar la barba de Rita. Admiro tu barba. Gracias. Regresemos a las lenguas. El detector de sabores del cuerpo. Le dice a tu cerebro que está bien o mal en este loco mundo de mezclas de sabores. Es como sabes que las golosinas son dulces, el habanero picante y el ano de cerdo es... un poco salado. Pero, ¿qué pasaría si tomamos comida y cambiamos lo dulce por lo picante y viceversa? ¿Nuestra lengua podrá descubrir el cambio? ¿O traeremos una nueva delicia culinaria al mundo? Es hora de... comida dulce picante contra comida picante dulce. ¿Cuál es mejor? No sabremos hasta comer. Hace un par de semanas subimos una lista de comida dulce picante contra comida picante dulce y ustedes votaron por las que pensaron que... nos gustaría más. Vamos a descubrir si están en lo correcto. El premio o castigo a ganar es para ustedes. Ganarán un punto por cada uno que adivinen correctamente. Si son tres o más puntos, les mandaremos saludos individuales a los que más podamos en Good Mythical More. Si no son tres correctos, subiremos una foto sujetando una papa perdedora a nuestro Instagram. Y todos tendrán que comentar un emoji de cara triste en la papa porque serán conocidos como las papas perdedoras que son. La universidad es una época de comida barata, experimentación, desenfrenada y... educación. En el nombre del aprendizaje, mezclemos las comidas icónicas de la universidad ramen picante con el cereal favorito de Link de trigo azucarado. En una semana que salga esto, ya no me va a gustar el ramen ni el cereal azucarado. No, quizás ya no te guste lo dulce o picante. Muy bien, Josh, ¿cómo hiciste el ramen dulce dulce? El ramen dulce solamente es ramen cocido en chocolate caliente. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Lo puedes hacer en microondas. Sí, algunas cosas no deben de ser complicadas. No quiero comer demasiado de esta delicia. Es un recordatorio. Quiero que esté chorreando en lo que le como. Sí, ahora, ¿cuando comes ramen no usas cuchara, Red? No, uso el tazón. No es placentero. Sí, lo es. Son fideos con chocolate. No, eres tú comiéndolo. Pero no es nada nuevo. Te diré. Esto es, mientras se enfría el clima, las estaciones del año, cuando entre el invierno, recuerden esto. Es increíble cómo el sabor de los fideos no opaca el sabor rico del chocolate, ¿sabes? Te agrega más. Los fideos son un lienzo. Y la vida es la pintura, amigo. Bueno, en este caso, el chocolate es la pintura, pero, ah, muy bien, pongámosle a... Eso no será bueno. No lo sé. Es cereal picante. Es correcto. ¿Cómo lo hiciste picante? Con un simple glaseado de pimienta cayena. Es muy parecido a cómo lo hacen, pero con algo extra. Bueno, le echaré a este, porque tal vez usaremos este para la portada. Muy bien, le echaré a este. ¿Qué leche tan espesa? ¿Es yogurt? No, no. ¿Qué hicieron? ¿La quitaron? ¿Dónde está tu cuchara? Oh, esta es tu cuchara. Dámela, vas a tener que... Tengo que... Si la cuchara no era para esto, ¿has visto a gente comer ramen antes? Sí, usan la cuchara. No, es como... Creo que es como cuando estás en un restaurante italiano con la pasta. Así me como el ramen. Creo que estás equivocado. ¿Qué leche tan espesa, amigo? Muy bien, tomaré dos de estas. Sí, normalmente como dos y lo que hago es... Esto es kefir, ¿verdad? Están... No, los... Muerde. Vamos a comerlo como Link. ¡Ah! Voy a comerlo, voy a comerlo como... ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, como Link! ¡Como Link! El azúcar hacia arriba y lo volteas en tu boca hacia tu lengua. Lo cual no tiene nada que ver con que cambie el sabor en tu boca. No, que temía. El cereal azucarado está siendo arruinado para mí. No diría que es malo y eso que no me gusta la comida picante, pero... Espera. No sé si necesitaba ese nivel de picante agregado a ese tipo de comida. Espera. Me estoy... Me estoy aguantando. Sí. No, no hay manera. Necesita... La pesta. Necesita algo dulce. Veamos lo que piensan los fans. Nosotros creemos que el... El ramen dulce es increíble. Definitivamente. ¿Están de acuerdo? ¿Lo predijeron? Resulta que el 62% de las bestias míticas pensó que les iba a gustar más el ramen dulce. ¡Ah! Nos conocen tan bien. De hecho, 62% me parece bajo para esta opción. Me sorprende que... Que... Saben que me gusta lo picante, así que... Que... Creo que... Nunca sabes. No sabes hasta que lo pruebas. Por eso estamos probando. No estoy decepcionado. Muy bien. Hablemosle a 7-Eleven porque estamos mezclando queso, Pepper Jack picante con raspados muy dulces. De acuerdo. Esta vez tenemos queso que ya no es Pepper Jack. ¿Qué tipo de queso es? Pues... Yo lo llamaría Jack Jelly Bean. Es queso Jack dulce. En vez de pimientos rojos y verdes, tenemos Jelly Beans rojos y verdes. Esto está forzado. Es queso navideño. Ese es el video musical que haremos este año. ¿Queso navideño para Navidad, por favor? ¿Queso navideño? Sí es navideño. No. No me gusta. No sé por qué. Tú amas tanto el queso que te está deprimiendo en este momento. Lo puedo ver a kilómetros. ¿Dónde está el otro red? ¿Qué hay en mi cara que te hace creer que lo disfrutes? ¿Qué hay de esta imagen? Correcto. Esa es tu cara de enojado, amigo. Es la cara de red enojado. Para mí no es lo dulce el problema. Son los Jelly Beans. Porque creo que se pueden poner cosas dulces en el queso. ¿Sabes? Le puedes poner algo como arándano. Teresa negra. ¿Queso? Sí. Sí. Le puedes poner mora azul al queso. No. Pero le puedes poner una pasita. Sí. No me gusta. Ah. No estoy impresionado. No estoy impresionado. Las pasitas no me enloquecen. Pues esto será difícil porque no me puedo imaginar que un raspado picante será bueno. Esto no será bueno. A beber. Bébelo. Sabe horrible. Incluso antes lo puedes sentir en los ojos. Lo puedo sentir en los ojos. Yo lo sentí inmediatamente. Es habanero. Me está quemando, amigo. Lo es. Sí. Claramente es habanero. ¿Es habanero puro al que le echaste hielo? Amigo, tú deberías de cocinar aquí. Deja de sonreír porque pensé que ya no íbamos a hacer esto en el programa. Yo prefiero, sin dudas, el raspado. Porque es como... ¿Cómo se llama cuando en vez de tomar algo oralmente te lo inyectas? ¿Cómo se llama? Intravenosa. Línea central. Intravenosa. Es como poner picante en una línea central. No se lo inyecten en el brazo. Porque cuando muerdes un chile es como... Pero al beber esto, tu boca se quema inmediatamente. ¿Tú por cuál vas a votar? ¿Cómo no te quedó claro? El raspado. Claramente. Está claro. Muy bien. ¿Predijeron esto? Apuesto a que sí. ¿Tú también estás de acuerdo? Tú ya diste todo un discurso. No te lo voy a hacer menos. Ok, de acuerdo. De hecho, estuvo más reñida porque el 52% de las bestias míticas pensaron que les gustaría más al raspado picante. ¡Lo hicieron! Sí. ¡Lo hicieron! Son tan inteligentes. En la ronda cruda, nos gusta el atún y la masa para galletas cruda. Pero nos seguirá gustando cuando cambiemos lo picante por dulce. Así que tenemos sushi dulce. ¿Por qué dulce? Pues en vez de mezclar el atún con sriracha, lo mezclamos con betún para pastel. Y los acompañamientos también son dulces. Soya dulce y jengibre dulce. Ah... Ok, tenemos que entrarle con todo. ¿Y qué pasa con el aro negro? Ah, solo es alga. Ah, para poder... Amigo, el wasabi está duro. Para poder darle una oportunidad, no puedo comerlo con alga. Es lo único del sushi que no me gusta. Solo cómelo del centro. Cómelo del centro, dice. Dejaré el jengibre para comerlo después. Toma un poco. Toma un poco de wasabi. Wasabi dulce y... Soya dulce. Oye, ¿qué es eso? ¿Es un chicle masticado? Usa los palillos para tomarlo porque está muy duro. Está un poco cuajado. Lo que hayan usado para hacerlo dulce, también lo cuajó. Ah. Ok. Saludos. Sacaré lo del centro. Comeré la mitad. Pues ya hay sushi con cosas dulces. Con ponzu y ¿qué más? Sí, pero no tanto. Es demasiado para mí. Necesitaba que lo dulce opacara el hecho de que estoy comiendo sushi. Es perturbador. A cualquiera que le guste el sushi por el sushi, no le va a gustar esto. Me gusta, pero me sabe como un postre. Lo dices como si fuera algo malo. Sí, no, no lo pensé como un sushi de postre. Pero si lo hacen, creo que les gustará. Masa de galletas picante. Sí, es masa de galletas sin chocolate. No. La cual Link ama. Tiene chile fantasma, el cual Link también ama. ¿Chile fantasma? Dale, dale. Solo un poco. Dale una mordera, amigo. Muérdelo. Me encanta la consistencia. Este pica lento. Uuuh. Ni siquiera pica. No, sí pica lento. No pica ni la mitad que el raspado. Me gusta mucho. Wow. Tienes razón. Estoy... Vas como siete segundos retrasado. Me asusté porque dijiste chile fantasma. No picó tanto como la ronda anterior. Está fácil. Es... Es comestible. Digo, podría defender este, pero no lo voy a hacer. ¿Estuvieron en lo correcto? Creo que este estuvo horrible y este estuvo bueno. 60% de las bestias míticas pensaron que les gustaría más la masa para galletas. Sí. Lo hicieron de nuevo. Recomiendo esto. Se van a ganar sus saludos y más. Pollo Nashville picante. Pollo Nashville. Todos tienen su propio pollo Nashville picante. Hasta el propio Panda Express. Ah, nosotros también lo vamos a hacer, pero lo cambiaremos con un McFlurry porque es el mejor extra para el pollo picante. Muy bien. Tenemos pollo dulce que... ¿Qué tiene abajo? Pastel de vainilla en vez de pan blanco. Se ve como pollo rancio. Como si tuviera algo malo. ¿Me entiendes? Tiene dos pepinillos. Buen toque. Sí. Pepinillos dulces. ¿Están seguros de que este no es un episodio de no le quiten nada? Yo ya no estoy seguro de nada. Porque se ve como si lo hubieran dejado en un lugar feo. Huele como una dona. Y diré, a ti te gusta comer pollo con waffles con miel y salsa picante también. Sí, es verdad. Esto parece un atajo. Está bañado en glaseado para dona y azúcar con canela, así que es correcto. ¡Chanto Dios! Iré directo por el pollo primero. Amigo, está bueno. ¿Qué demonios es esto? Las cosas que pasan en el show, siento que es un privilegio estar aquí. Como yo vengo, venimos, nos sentamos en la silla, decimos, esa idea suena muy loca, hazla. Y luego venimos, nos sentamos aquí y nos sirven... ...algo nuevo que debió de haber existido desde siempre. Creo que sí existía, pero no se había hecho así. La gente ha llegado a esta combinación de sabores de manera indirecta, poniéndole pollo a una dona. Ha estado, ha estado en frente de nosotros todo el tiempo. Pero ir directo a lo dulce sobre el pollo mismo. Es pollo frito glaseado. Lo que sí diré, ¿sabes qué lo haría perfecto? Salsa picante encima. Pero esto no es de dulce y picante, es dulce o picante. Esto no puede ganarle. Pues no lo sé, es un McFlurry. Acabamos de... ya hemos comido lo frío. Y dime, ¿qué lo hace picante? Bueno, son jalapeños licuados con el McFlurry y añadimos chiros hot y taquis arriba. Ah, muy bien. Un pequeño aderezo picante. Es... raro. No está nada mal. No está mal, pero esto cambió mi vida, así que... Espera, no quiero quitarle mérito, porque esto de verdad es increíble. Sí, esto vuela tu cabeza. Es como un helado picante, el cual... El raspado estaba horrible, esto no... Mi dulce picante favorito fue la masa para galletas. Este no es tan bueno como la masa. Hay algo de los jalapeños que no funciona tan bien como el chile fantasma. Diablos, no quiero besarte el trasero, amigo, pero... Hiciste un gran trabajo con esto. Muy bien. ¿Ustedes... ustedes me dijeron esto? El 70% de las bestias míticas dijeron que les gustaría el pollo Nashville dulce. Cuatro de cuatro. Nos conocen tan bien. Muy bien, gracias por comentar y suscribirse. Saben qué hora es. Hola, soy Alex. Y yo, Zach. E hicimos el reto de los fideos coreanos picantes. Oh, sí. Y es hora de... Es hora de girar la rueda de la míticalidad. ¡Bien! ¡Divirtiéndose en la cocina! ¡Me encanta! Haz clic arriba para vernos jugar Candy Crush en la vida real en Good Mythical More. ¡Y saber dónde caerá la rueda de la míticalidad! Para todas tus necesidades de productos míticos, ve a mythical.com.